bueno nosotros buscamos desde integración social estar más cerca a las personas mayores y estoy aquí con palomera imaginen que imagínense que tiene casi 100 años 98 años esto es posible y estas personas se encuentran en nuestros servicios aquí cuidándolas palomera es del cocuy boyacá en la mujer en el ética así cierto y me estamos dando las fotos de su vida quiero contarles a ustedes un poquito de esta diseñadora de modas a ver muéstranos la foto diseñadora de modas su esposo y por ahí tiene también fóticos de su hijo su hijo cómo se llama tu hijo 15 y joaquín viene y te visita ya 80 añitos también y cuánto llevas en bogotá desde 1956 está en bogotá se dedicó a la modistería cierto y cómo te has sentido con nuestros servicios con la comidita con la quedada cómo te sientes te sientes bien que le mandaría a decir palomina a todos esos hijos o familias que dejan a sus papitos en las calles y no los cuidan mándales un mensajito palomino que los cuiden cierto que todos vamos para allá se cuiden porque esa es la ley de la vida esa es la ley cierto y que le mandas decir a integración social que se cuiden que le mandas decir a toda esta gente que te cuida que te quiere que muchas gracias te mandamos un saludo de integración social te queremos mucho y estamos para cuidarte bueno te mandamos un fuerte abrazo que todos 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 de integración social que sean amables con la gente